Para descomponer un número primero nos preguntamos si es que ese número se puede dividir exacto entre 2 y si porque termina en cifra par verdad entonces lo dividimos entre 2 y queda 648 todavía se puede entre 2 y queda 324 todavía se puede entre 2 y queda 162 entre 2 81 ahora 81 ya no se puede seguir dividiendo entre 2 pero entre 3 si verdad entre 3 sale 27 de nuevo todavía entre 3 que queda 9 entre 3 3 entre 3 1 cuando queda 1 y termina y ahora a este lado los que aparecen acá que es el 2 y el 3 verdad una sola vez número 2 cuántas veces aparece acá contamos 1 2 3 4 4 veces por eso exponente 4 el número 3 aparece 4 veces también esta sería su descomposición y el 2 y el 3 son sus factores primos y listo ahí termina